Primero, como decías vos, cuesta no dormirse, ¿no? Cuando lo hace, lo que más nos cuesta a nosotros es también ver al ministro y cuando vos ves el sello de TN ahí, no sabés si está haciendo el programa que tenía en TN o si realmente está haciendo un anuncio oficial. Realmente es una incertidumbre, ¿no? Pero es raro, es una situación rara. Bueno, vamos a la luz de la incertidumbre hacia la cúpida de la montaña. Es raro, pero no, es como decían ellos, nunca te dicen el cómo, ¿no? Te cuentan el cuentito, te hablan de felicidad, te hablan de cosas lindas, pero no te dicen cómo lo van a hacer, ¿no? Y en ese cómo, claramente, además de concejal, estoy representando a los trabajadores telefónicos y a todos los trabajadores, en este caso en el Consejo Deliberante, y uno ve de todas estas medidas que no hay ninguna que favorezca a los trabajadores y al ciudadano en sí, porque como decía, lo que sacan por un lado lo van a terminar pagando más caro por otro lado, ¿no? Dicen que va a bajar el 10% el tema de ganancias. Fue un reclamo de la CGT que conllevó marcha, digo, de alguna manera, fue un guiño hacia ese sector, ¿cómo lo lees? Nosotros no creemos más en guiño, porque eso, no te olvides, que fue una promesa de campaña del presidente. Y hoy nosotros tenemos... Ganancias. Ganancias. Nosotros tenemos trabajadores que están pagando 9.000 pesos de ganancias y no cobran más de 50.000 pesos, ¿no? Así que está claro que... ¿Para cómo es la ecuación? ¿Cobras cuánto? No, nosotros tenemos compañeros, si querés, para el próximo te puedo traer hasta un recibo de sueldo. Pero ¿cuánto cobró por él? Y nosotros tuvimos estos meses 9.000 pesos de descuento. ¿9.000 pesos te sacan? Sí, hay empresas que... De lo que vos ganás del sueldo. Sí, sí. 9 lucas. Hay empresas que no regulan mes a mes, es decir, bueno, te la descuento en 3, 4, 5 veces. Ahora va a pagar 6. No, hay empresas que tienen poca gente en recursos humanos, te lo hacen en el descuento todo junto, ya está aplicable, listo. Y eso fue una promesa de campaña del presidente. Voy a sacar el impuesto a las ganancias, hoy estamos pagando más que antes.